Muy bien, pero vamos a mover un poquito más rápido el cuerpo Vamos a... Vamos a... Damas y caballeros Amigos de San Ando A seguir bailando Es la esencia de nuestro color Sí, sí, el reguito nacional Que está de moda El destino de los tesoros de Algarú Y con ustedes El canto de Algarú Que vive en Algarú Chiquito de mando por su hueso Y patrón Muchas gracias, maritos Sí, sí ¡Ey, ey! ¡Así! Acá soja no hay guantropos de ajo gancho Acá soja no hay guantropos de ajo gancho Chaynaya Chaynaya Sino papas Van a ronje y gancho Cholita Puscañita Mujer orgulloso ¡Hala, los dos, amigos! Chaynaya Sino papas Van a ronje y gancho Cholita Puneñita Mujer orgulloso Échale cupita Las puñanitas serán orgullosas Chiquito, yo me pregunto No creo que sea orgullosa, ciudadano ¡Sí, sí! Pero ellos nunca se olvidan su primer amor Nunca se olvidan su primer beso Mujer orgulloso ¡Eso sí! ¡Rolfi! ¡Mánez calai guantropos de ajo gancho! ¡Mánez calai guantropos de ajo gancho! ¡Mánez calai guantropos de ajo gancho! Acá soja no hay guantropos de ajo gancho ¡Ey, ey! ¡Más entendido, muchachos! Acá soja no hay guantropos de ajo gancho ¡Lleve el hombre calai guantropos de ajo gancho! Chaynaya Sino papas Van a ronje y gancho ¡Puneñita! Cholita, cuscañita Mujer orgullosa ¿Cómo dice chiquito? Chaynaya Sino papas Van a ronje y gancho Cholita, puneñita Mujer orgullosa ¡Vamos ahí! ¡Densa parejita! ¿Dónde está la mejor pareja de esta noche? ¡Ora aquí, ora aquí, ora aquí, Rolfi! ¿Dónde está la mejor pareja de esta noche? ¡Oye, el juego, oye, el juego! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Wilbert Chura, macho jalaiva! ¡Esa parejita! ¡Puneñita, cuscañita! Mujer orgullosa ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Así como Wilbert Navate! ¡Achumabeba! ¡Jalaigüíe! ¡Jalaigüíto! 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 ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Están aquí! ¡Los grandes esposos! ¡Los queridos esposos Víctor! ¡Señor Víctor Cari! ¡Su suposta! ¡Marli Zucatusta! ¡La señora Marli! ¡Y los señores padrinos! ¡Ahí están los señores padrinos! ¡Acompañados! ¡La señora Vendría! Si tienes otros amores, a mí no me importa Si tienes otro cariño, a mí que me importa ¿Por qué no quiero otro? ¿Por qué? Sabes que mis besos siempre serán mío Siempre serán mío Su marazoncito siempre será mío ¡Judo! Sabes que mis besos siempre serán mío Siempre serán mío Su marazoncito siempre será mío ¡Vámonos! El cariño de los esposos Si tienes otros amores, a mí no me importa Si tienes otro marido, a mí qué me importa Sabes que mis besos siempre serán tuyos Tu corazoncito siempre será mío Sabes que mis besos siempre serán tuyos Tu corazoncito siempre será mío Muchísimas gracias hermanitos Estamos en la fiesta de la señora Mar Señor Víctor Raúl Con la bendición del Todopoderoso Que si tienes otros amores, a mí no me importa Si tienes otro marido, a mí no me importa Sabes que mis besos siempre serán tuyos Tu corazoncito siempre será mío Sabes que mis besos siempre serán tuyos Tu corazoncito siempre será mío Y tal vez tú dirás, tal vez me dirás Que ya no, ya no Pero en tu mente, ahí en tu pecho Siempre me amará Tal vez tú dirás, tal vez me dirás Que ya no, ya no Pero en tu mente, ahí en tu pecho ¡Arriba! Los señores padrinos Gracias hermanitos Señor Darío Gracias Señor Julia ¡Ah! Todo buena, todo buena Los esposos de domingo Nuestro marido ¡Donde se tiene la boda masa! ¡Donde está mi torneo! ¡Familia Camjapa Cabrera! ¿Dónde está familia masa! Así, 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 así... ¡Basó! Señor Adolfo Bordesa Don Adolfo Bordesa Ahí va a ser el ahorro Brindando su cabecita a los queridos madridos Víctor Marley Brinda, brinda, brinda Esa cervecita, esa cervecita, esa cervecita Brindosa Rosa Llegaron los hermosos recordatorios De la señora Julia, calle Laíbe de Guisbe Compartidos, brinda, brinda, brinda Y al chavo, chamán, 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 brinda Y más tanto bonito Los chavos, chamán, brinda Y al chavo, chamán, brinda Y al chavo, chamán, brinda Y borracho me dice Borracho Borracho me llama Borrachito Borracho me dice Borracho Borracho me llama Borrachito, amor Porque ando tomando De cantina en cantina ¿Dónde está la cervecita? Porque ando bebiendo Cerveza y cerveza Esa cervecita arriba ¿Cuál es el cuyo? ¿Dónde está borracho? ¿Dónde está los cerveceros? ¿O sí, me lo huyen? ¿Dónde está los cerveceros? ¿Dónde están los cigarelos? ¿Los cerveceros? ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Vuyen el mamá! ¡El borracho cariñoso! ¿Dónde está los cerveceros? ¡Arriba esa cervecita! ¡El borracho me dicen Borracho Borracho me llama Pásame el trago, Rorji Borracho me dicen Borracho me llama Pásame el whisky ¿Por qué ando a tomar yo? ¿Por qué ando a beber yo? De cerveza y cerveza ¡Sí, señor! ¡Arriba esa cervecita! ¡Cherita! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Gracias Samuelito! ¡Contori! ¡Salud, salud! ¡Alán Pumasa! ¡Hernán Quispe! ¡Carlo Benito! ¡Ahí están! ¡Edward Gispe! ¡No me quiso! ¡Gracias Wilfredo! ¡Gracias Bruno! ¡Selena Adolfo Baja! ¡Y tal vez por tu culpa Yo estoy traigo! ¡Coroya! ¡Y tal vez por tu culpa Yo estoy traigo! ¡Ojalá lo unida Todo se termina ¡Ojalá lo unida Todo se termina! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Llegaron los hermosos recorretorios El cariño de la señora De los esposos del señor ¡Nino Raúl Mari! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la señora Mari! ¡Gracias señora Marli! ¡Su papuca! ¡Jongarillo! ¡Respeto! ¡El aprecio es nuestro! ¡El privilegio del morio! ¡Que tal vez por tu culpa! ¡Que pasa Chinito! ¡Y tal vez por tu culpa! ¡No estoy perdido! ¡Tal vez por tu culpa! ¡Por la... ¡Por la muleña! ¡Ojalá algún día! ¡Esto sea que algún día! ¡Algún día! ¡Ojalá algún día! ¡Todo se termine! ¡Muévete! 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 ¡Rosy! ¡Algún día se ha de acabar todo! ¡Nada es eterno, Fray García! ¡Todo se acaba en esta vida! ¡Wilver Chura! ¡Sí o no, Wilver Chura! ¡Doña Carmen Rosa! ¡Qué cosa! ¡Ábreme la tienda! ¡Tía Carmencita! ¡Qué cosa! ¡Dame dos cervezas! ¡Una maíz con el cuello hermoso! ¡Solo quiero tomar! ¡Hasta más no poder! ¡Pozo de cerario, por favor! ¡Todo por la culpa! ¡De un mal cariño! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Tal vez todo se acabará! ¡Por qué! ¡Con la muerte se acabará! ¡Entonces tú llorarás! ¡El amor recido ya no estará! ¡Ahora! ¡Tal vez todo se acabará! ¡O la muerte se acabará! ¡Entonces tú llorarás! ¡El amor recido ya no estará! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Es de acabarse! ¡La cerveza! ¡Ahí dirás! ¡Ahí se va el aborrecido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La reina de Zabatón de la Reinaldo! ¡Para José Antonio Junior Malgo! ¡Egui! ¡Egui! ¡Para Rifa! ¡Para Miguel! ¡Para todo a la guía! ¡Pincha del señorito Raúl Cari! ¡Y Marfi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Dice! Solo pa'ujaraja ¡Ahí está, ahí está! ¡Machas pa' escuriciar! ¡Viernes santo! ¡Pas gritar en la mano! ¡Otra vez! Solo pa'ujaraja ¡Machas pa' escuriciar! ¡Machas pa' escuriciar! ¡Ahora! ¡Qué tal sinvergüenza! Tomando Viernes Santo Sábado de gloria Y domingo de resurrección ¡Eso! 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 ¡La gente linda de Fara! ¡Arriba Fara! ¡Fara! ¡Fara! ¡Nosotros hermanos de Fara! ¡Esa roca! ¡Esa roca! ¡Esa roca! ¡Esa roca! ¡Gira! ¡Gira! ¡Cómo britan los señores cuadrilos! ¡Señora Don Juan Baza! ¡Señora Verónica Cacampas! ¡Así! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡La gente de Fara! ¡Muévase! ¡Que viva el matrimonio! ¡Del señor Vidal! ¡Víctor Raúl! ¡Perdón! ¡Señora Martí! ¡Ganase! ¡Arriba Zabantón! ¡Zabantón! ¡Arriba! ¡Zabantón! ¡Arriba! ¡Arriba Zabantón! ¡Rogí! ¡Llegó a la serrachita! ¡Llegó a la cariño! ¡Hay más cariño que de nuestro chiquito grande! ¡Para los tesoros de Albaru! ¡Llega esta linda noche de la cariño de matrimonio! ¡Noche de Nuncia! ¡El matrimonio del señor Víctor Raúl Cari! ¡Y su querida esposa! ¡Marli! ¡Zucapucca! ¡Que bonito señoras y señores! ¡Dos monsicoloyeros!